Hola compañeros, ¿qué tal estáis? Bueno, como podéis ver, vamos a estar por Pandora. Hemos venido a ver otra vez a Jack el guapo que quiero destrozar un poquito la ciudad. No, lo que le hice la última vez no me pareció mucho, así que me he vuelto a decirle, bueno, vamos a hacerle una visita, darle recuerdos. Tengo misiones que entregar, ya estuvimos aquí, si mal no os recordáis, y estuvimos haciendo unas cosillas. Tengo dos misiones que entregar en Santuari. Así que vamos a hacer viaje rápido y vamos para allá. Veamos dónde está la gente, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, si mal, me estoy volviendo loco yo solo. ¿Cómo sí que está aquí? A ver, puerta, persona, pasa, coño. ¿Me tienes que dar algo más? Vamos a entregar la segunda. Bueno, ¿qué pasa hoy? Me voy a atascar en todo sitio. Así está aquí Lili. Buena frase. Aumenta la capacidad de munición de besos activos de munición de la escopeta y su fusil. ¿Y esto de mejora bus salud? Vamos a llevarlo a salud. Vale, perfecto. Continuamos. ¿Qué misión cinta hacemos hoy? ¿Tengo un punto para gastar? ¿Tengo un punto para gastar y no lo tengo gastado? Vamos a ponernos este. A ver, vamos a seleccionar una misión de regalo. Vale, esto es matar gente. Tenía que descubrir estas. Bueno, esto a lo mejor fuera de grabación. Las descubriré, por lo menos para verlas dónde son. Y esto es matar gente. Es decir, que esta vez mata bandido, quema bandido, corroe, electrocuta y explota. Así es que... ¡Uy, toca misión principal! Toca misión principal. Porque la otra es la del robot, que es tirar las esculturas de Jack el Guapo. Es decir, que tampoco es... Que luego la haré. Me quedé la última cuando lo grabé para vosotros. Me quedé haciendo la última... La última... La última escultura. No es decir... Complicado, complicado no es. Así es que vamos a seguir haciendo. No me disparéis. No os estoy haciendo nada. No me disparéis. ¿Eh, chavales? ¿Sabéis a cuánto han tenido que renunciar vuestros padres para viceran a policía? ¡Aquí en el resto de la vida! ¡A vuestras familias! ¡Quietos! ¡No, al menos, estoy protejo a todos! ¡Porque te muertes, no te muertes! ¡Hay que querer a los padres! ¡Pero a mi pasto, no! Yo casi tengo lo que necesito. Solo unas cuantas carinas más. Es que, si yo nos quería matar, ¿pero ha empezado este licencia para imparar? Uno de experiencia, ¿tú te crees que le puedes dar uno de experiencia? Ahí va Esto, me he quitado mucha vida. Yo ya no veo a nadie. Me sale el punto detrás y no hay nadie. Pero, ¿esto qué es? No me mola empezar así una partida. Cuando empiezas así una partida, todo empieza torcido. Dejadín para Arvin. M cents de sangre Toma Ingeniero, giletela con eso Me sale marcado un punto y no hay nadie Ah, vale Ah, ¿no quieres salir a verme? No me han entrenado para esto Vale, nos quedan dos muestras Este de la cojimos Por aquí Uy, va a ver, por aquí hay demasiada gente Y no es buena Te has ganado una muerte por Aft Pues que no hubiese salido Y te has salido a mi espalda, ¿de dónde? Me gusta si... Ah, vale, pero está disparando a la luz Los están lanzando desde la luna Claro, ya decía yo, digo, joder Si no veo tanta gente cuando yo llegué Hola chicos ¿Sabíais que las probabilidades de ser destripado aumentan en un 8000% al salir de Oportunity? ¡Es un hecho científico! Claro, claro Lo que tú digas Un hecho científico Te puede volar un poco la cabeza ¿En serio? ¿Me vengo corriendo hasta aquí y me sigues? ¿No? ¿No? Es que, es que, es que, es que, ¿cómo se trata de decir un robot? Por Dios Si te vas a morir Uy, cambia de música No me gusta Se murió Bien, eh, me ha salto una controida detrás Me ha salto una controida No aparecido a tu Mierda Mierda Alá ¿Quieres más rápido? ¿Tú o yo? Mete el coquillo. Pobre robotillo. ¿Sabes que estás contemplando el futuro emplazamiento del palacio del placer de Opportunity? ¡Exacto! Por mil pavos podrás pasar una hora con una réplica a tamaño real de mí mismo. ¡Dios! ¡Qué asco! ¡Qué mal ha sido de placer! Vale. Arriba. No os estoy haciendo caso, ¿no os dais cuenta? Manda las muestras a Mangel. ¿Desde dónde? Abajo. Abajo. ¿Cómo le he hecho abajo yo ahí? ¿Por aquí? Ah, vale. Segundo. ¡Eh, eh! ¡Altroide! ¡Eh! Mira que me llevo mal con vosotros. No me empiezas a dar órdenes. ¿Y tú dónde has salido? ¿Aquí te hay un robot a mi espalda? Que no he visto al entrar. ¡Lleno! Vale. Estoy viendo una máquina cerca. Vendo y vuelvo. Vale. Pues ya hemos hecho la compra-venta de siempre. A ver. Esto para mí. Para mí. Para mí. Esto tampoco. Aquí nada. Para nada. Vale. Quiero cambiar. Quiero cambiar. Que he visto que tengo esto por esto. Y esto por esto. Subimos un poquito el escudo. Y la salud. ¡Más tanto! Aquí están los archivos. Hecho. Ahora coge el modulador de voz. Ah, vale. Genial. Por desgracia, vas a tener que hablar con la voz de Jack hasta que llegues a la puerta de seguridad. Te diré la contraseña para abrirla cuando llegue el momento. Me cambia la voz. Y me suena la mano. ¿Sueno como un capullo? Un poquito, sí. La verdad es que la voz de Jack y cojo. ¿Qué le pasa? ¿De verdad creías que podías esconderte de mí, Angel? ¿De verdad no creías? Despídete de tu colega. ¡Vamos! Hasta luego. ¡Uy! Me la han quitado. ¿Has descubierto el modo de abrir la última puerta del centro de control? Bueno, ella ha mantenido su parte del trato, por raro que parezca. Vamos a devolverle el favor. Vuelve aquí y robaremos la llave de la cámara. Okidoki. Santuari. Y tengo que hablar todo el rato como un capullo. Arriba. No hay nada que discutir. No vais a ir sin mí y punto. Necesito aquí protegiéndose a Santuari. Si resulta que es una trampa, tienes que mantener a salvo a esta gente. ¿Esto es porque Angel dijo que no fuera? Es eso, ¿verdad? Maldita sea. Confía en mí, Dilith. ¿Vale? Si te dejas matar, me voy a cabrear un montón. Entendido. Si sobrevives, voy a arrancarte la ropa con los dientes. Así que... ¡Lilith, estamos aquí mismo! ¡Nadie quiere oír eso! Lo suyo sería hacer un discurso memorable. Es la hora. Lilith, Mordekai. Vosotros os protegéis la ciudad. Brick nos prestará apoyo aéreo desde Thousand Cats. Y yo escalaré el acantilado hasta el Control Core Angel. ¿Preguntas? Sí, ¿por qué no voy yo? Tengo que hacer pagar a Hyperion lo de Bloodwing. Y no has. Pero con ahora necesito que proteja a Santuari por si se tratase de otra trampa. Tendrás tu vengano y la mundo me cae. Te lo prometo. Está quedado claro, ¿no? Si tú lo dices... Busca cámaras. Tenemos una oportunidad de robar la llave de la cámara e impedir que Jack despierte al guerrero. Solo tienes que atravesar un campo de fuerza que te atomizará. Destruir un búnker que tiene potencia para arrasar un continente y pasar por una puerta que no puedes abrir. ¿Nada más? Si solo es eso, eso es fácil, hombre. Lo necesitamos para desconectar el campo de fuerza. Vamos a por el Clactar. Mira, va a servir para algo y todo el robocillo. Ven aquí, bonito. Eh... vale. Es que no lo entiendes. Ya aquí va por mí. Es hora de pagarle con la misma moneda. Nos veremos en Thousand Cats. ¿Desaparecido? ¿Qué coño? ¿Qué coño? Vale, vamos a dar un Shackat. Si es lo que quiere el Clactar y yo soy su esbirro, yo le hago caso. Es lo que el jefe quiere. Vamos a llevarle la contraria. Ven aquí. Corre, corre. Se supone que es eso, ¿no? ¿Por qué me tenéis que disparar? ¿Yo qué os he hecho? Uy, ¿me han hecho fallar? No quiero transformarte en oliva. 10, son 100. Vale. A ver, ¿cuántos es de cada? 25, ¿no? 11 con bandidos corroídos. Uy, alguien me está tirando granadas. ¿En serio? ¿En serio? Este personaje, que a no ser que le quites el capuchón, no vale para nada. Vale. A lo que vengo, vengo. Que querría el arma de Inferio. ¿Esos me ayudan o me pegan? Me ayudan. Por ahora. Un segundo, que voy a quitar. A este. A este. Me está atacando. Mírale. Vale, más gente. Me está pegando por todos lados. Alá. Sigue disparándome con la torreta. Tú, sigue disparando también, hombre. Estamos juntando aquí... Más gente de la necesaria. Porque me están disparando desde atrás y no me gusta. ¡Mira aquí, hombre! ¡Mira aquí, hombre! Tenía que comprar munición antes de empezar la misión, sí. Voy a comprar y... Vale, y vamos a seguir. Vamos a estar pegando. Por ahora paso. Mientras que no me pega a mí. ¿Tú has comenzado las hostilidades? No te lo preguntes. ¡Hala! Faltan cinco, por rápido. Para estar aquí. Esbirro, he iniciado el ataque. Arrasaré hasta el último centímetro de esta montaña si es necesario. ¡Andando! Tendremos que ya tienes tinta de haberse instalado en este acantilado. Tardará unos minutos en borrar esta pintada. ¡Minutos ceros! Oye. Oye, ¿te vienes o qué? ¡Ah, claro! No eres un robot de Hyperion. A veces se me olvida. ¡Y... ¡Abierto! ¡Aventre! Si sabes... ¿Vales para algo, muchacho? ¡Me he mandado unos cuantos buitres, tajo! ¡Aventre! ¡Que me vendré hasta la puerta, perro! ¿Ya tuvieron uno? ¡Aventre! 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 ¡Oh! ¡Has pasado el muro de seguridad, eh! ¡Eso! ¡Está muy bien! ¡Tengo un que el que va a freír igual! ¡Tengo que el que va a freír! ¡Vale! ¡Ah, sí! ¡Está! ¡Muy bien! ¡Mi bonita! Digo, yo digo, que me está reventando la vida. ¡Muy bien! ¡Aventre! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Dios, cuanta gente. Siempre, vete pa'ca. ¿Qué escudos? ¿Eso que es? No me da nada. Vete pa. No me da nada. Me da nada. Hora. Félico. Me ha entrado. Que tal cosa. ¡Ahhh! Dios, yo esto lo tengo aquí hace medio, hace mucho. Sí, claro, estaba escuchando todo el rato un androide, no soy el androide. A ver el del franco, ok. Se hace así, a ver si estamos en lo que estamos, ok. No soy asesino, soy un busca cámaras, es muy distinto. ¡Ahhh! ¡Ahhh! Mucha gente. ¡Vamos! Bueno, me he caído, no, me han tirado. Ya hay munición. Hay cajas, que no hay alguna que tengamos. ¡Munición! A ver, le voy a dar a los tajos. Granada, granada... Dinero... Y bueno, dinerito tengo de sobra. A ver, yo estoy viendo por aquí, de estos que van reparándolos. ¡Uy, heridio! Y yo me lo voy a ir dejando tranquilamente. Ven aquí, ¿qué vas a eliminar tú, muchacho? ¿Qué vas a eliminar tú? Acá está miedo, mi hijo. ¡Tiene la muerte! Pero hay un poco la vida que me falta. Venga, que no tengo... Un segundo. No tengo puesto... Esto. Venir con papi... Uy, me da lo que requerí. ¡Mala! Tan grande... ¿Vosotros qué? Bien, ¿no? Una granadita. Volverán en una bolsa. ¡Torreta va! ¡Uy, torreta no! ¡Mala jugada! Es que las torretas quitan... Una barbaridad. ¡Lanzo una granada! ¡Tú desde mi espalda, ¿no? ¡Tú a tu ritmo! ¡Ven aquí, hombre! ¡Se han cazado! Tontos los narices... Por la espalda... ¡Mira lo que tarda en reventarte el escudo! ¡La jodida tarta! Esto lo puedo romper... No se puede romper... No se puede romper... No se puede apagar... No creo... No, no se puede apagar tampoco... No se tiene que estar protegiendo algún escudo... Algo aquí... Esto por un lado... Esto por otro... Por aquí... Vale... Un cajito de munición... No me valdrá ninguna... Y esto es dinerito... Como siempre... ¡Ah, no! Vida... Por acá... Es decir, que me bajan... Dos mil de vida... Que es que tenga poquita, ¿no? Dos mil de vida... En casi tres mil... Me la bajan como si nada... Lleno, lleno... Más... Vida... Cuatro mil... Es decir, me baja cuatro mil... De vida... Y se han quedado tan anchos... Los tíos... Lleno... Lleno... Sí... ¡Cuidado, atajo! Mis chicos han visto a muchos malos... Entre tu posición y el búnker... Sé que puedes hacerlo... Estoy subiendo por alacantilado, soldado... ¡Sigue avanzando! ¡Fuera de los círculos de ataque! Dios, dios, dios... Vale, vale, vale... No hay sed o hay meden... Exito confirmado... Evita esos morteros, en un aprendizaje de deck... ¿'saó? ¿UUuu? Se está cayendo en la espalda, ¿cómo quieres que evite los morteros? Si no se vio, ¿tú van a caer? ¡Evita esos morteros, Tajo! ¡Cuidado con los morteros, Tajo! Pero si no se ha marcado donde van a caer, ¿cómo quieres que los evite? ¡Evita esos morteros, Tajo! ¡Cuidado con los asesinos! ¡Activando los modos! ¡Cuidado con los atajos! ¡Cuidado con los atajos! ¡Cuidado con los atajos! ¡Cuidado con los atajos! No me gana al lado siempre, tío. Mierda, mierda, mierda. Hay otra, ¿no? Sí. ¡Toc, toc, perros! ¡No nos han sacado la alfombra roja! ¡A lo mejor deberías acabar con esas torretas de las torres para que abran la puerta! Mierda, 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 mierda. ¡ ash trouble! Mi bienvenida de lateral una falta con las mano a la zona que el in dibaña. ¡Ashead, salen! ¿Y bạnulio qué quieres? No firma autógrafos. No firma autógrafos le echa a tu colega. y la vida no te descuides te descuidaste, perdiste la vida ¡hombre, ven para acá! ¡vuela! ¡hacia mí! robo, estúpido ¡hombre, ven para acá! ¡hombre, ven para acá! Estoy llegando sin balas de esta. Me estoy llegando sin balas de la que más necesito. Me estoy llegando sin balas de la que más necesito. Me estoy llegando sin balas de la que más necesito. Me estoy llegando sin balas de la que más necesito. Me estoy llegando sin balas de la que más necesito. Nada, muérete, anda muérete. Me estoy llegando sin balas de la que más necesito.